Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al... pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hoy pongo en juego en esta pista algo inédito en la historia de esta aventura. Es un seguro, es una protección, es un blindaje muy especial, es un blindaje que te puede servir para evitar un vuelo de eliminación. En el momento que lo activas, puedes cubrir, proteger a un compañero de equipo que inicie la contrarreloj mixta Galáxatlón. Ya está un azul instalado en la nueva supervivencia. Ligáramos a perder y ellos mandan, no sé, a la eliminación, al veloce. Tendría dos vidas de sus dos y la golden. Tenemos que ser súper conscientes, súper inteligentes. Todavía ni empezaba el juego ni nada, pero están diciendo, estaría padre mandar al más fuerte. Para que sea como el que saque a un azul. Que reinicie la serie por la supervivencia. Las personas que van a estar en ese duelo de eliminación serán decididas por ustedes en una votación interna. Rojos, si consiguen otra victoria, mantienen los números y evitan el duelo de eliminación. Yo siento que tú, Ebe... Porque por estrategia le puede sacar tú el punto a su mejor tiradora. Pues te enojas y dices, ¿por qué? ¿Por qué me enojas? ¿Cómo me lo dices? ¡Qué on-star estamos viviendo! ¡Qué final, qué duelo! ¡Sniper, Mati!